Sí, Sofía, estamos junto a María, junto a José y también a Deni, esta persona que se llegó desde Tucumán. Pero consultarte, María, respecto a estos allanamientos que se están llevando adelante, particularmente en este campo, ¿no? Muy próximo a cada 9 de julio. ¿Qué nos podés comentar al respecto? Sí, bueno, nada, así que espero, espero que... ¿Te causa sorpresa? Sí, toda sorpresa, aquí después de 50 días, toda sorpresa. Pero bueno, si se tiene que hacer, que se haga, así que... María, espera, no le saques. Consultamos a José si les parece que también... Perdón, me gustaría saber algo con respecto. María, ¿cómo estás? Buen día. Hola, buen día a todos. Buen día. Con respecto a los allanamientos que te preguntaba recién nuestro compañero Alejandro, en el día de hoy tenía que declarar Catalina que la jueza se iba a acercar hasta su casa y lo postergó finalmente por estos allanamientos. ¿Vos sentís que Catalina tiene algo para contar, algo que quizás todavía no dijo? No, la verdad no sé, eso sí, yo no. No sé nada, no. No sé nada, no. No sé, la verdad que no sé, no. Tengo mucha poca información yo, así que la verdad de eso no sé nada. Vos le preguntaste lo que de alguna manera te dejaba tranquila, me imagino, a ella. ¿Tuviste un diálogo? Sí, sí. María, ¿y qué impresión? No, no. Yo... Responde, responde tranquila, María. El saludo, no me imagino nada más con ella, no... Pero no le preguntaste qué pasó ese día, no te dio detalles. No, yo no llegué a conversar con ella, no llegué a conversar con ella, me cruzaba con ella para ir al baño nomás y nada más. ¿Cómo está señora? Nomás le digo y yo otra conversación no tengo con ella, así que no, no sé nada, yo no. María, usted, ayer hablamos, ayer conversamos con su suegra y ella nos dijo que lo que estaba sucediendo era una venganza contra usted. No sé si estaba enterada de esto y qué piensa al respecto. Nadie nos sabe nada, nadie, nadie nos sabemos nada, así que cómo, por qué fue esto, es algo, todo muy sorprendido, así que no se puede creer lo que está pasando. Así que acá que yo quiero que aparezca Loan, quiero que aparezca Loan, que vuelva Loan, eso es lo que yo pido, algo, tenemos que saber algo de Loan. No, porque en realidad ella lo que dio a entender era de alguna manera dijo que tenían poca relación ustedes, de familia, porque ella sentía que vos le habías sacado a tu hijo, a su hijo, en este caso a José, y que por eso era como una especie de venganza. Yo no le saqué a José, si yo le saco el hijo de ella, bueno, José, él no tenía 5 o 6 años, él ya tenía un 30 años, creo que ella tenía, así que... Y ahora, ¿qué celosa Catalina lo hace de celos? Y no sé, la verdad que no sé, bueno, acá madre tenemos, viste, en otro... María, ¿vos creés que va a aportar algo la declaración de Catalina? ¿Tenés alguna expectativa que diga algo que no haya dicho? Y no sé, no le puedo pedir nada, viste, a ella, porque ella también, está bien que no tengo mucha comunicación con ella, pero ella tiene sus 87 años, está por tener 90, así que no sé... Mucho no puede hablar ella, así que no... María, ayer hablamos una hora con nosotros, José nos decía lo mismo, de hecho llegó al móvil para de alguna manera, quizás preservar a su mamá. Ella era muy coherente en el relato, en su discurso, está ubicada en tiempo y espacio, ¿se acuerda detalles precisos de ese día? Y ya pasaron casi 50. No, 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 no sé, la verdad que no, no entiendo eso hasta ahí, no, no le puedo explicar. Bien, Ale, María, un momentito, enseguida retomamos la comunicación, un momentito nada más. A ver si nos escuchan, ahí vemos todas las vírgenes, este santuario, ¿no?, de alguna manera que nos habían mencionado al principio que tienen hace años. Sí, y es un santuario potenciado a partir de la desaparición de Lován, ahora, bueno, se va a acercar a una imagen de una virgen, también una más, pero sí. La virgen del Valle, ¿no? La virgen del Valle, sí, una más, digo, porque ya estaba montado este santuario potenciado a partir de la desaparición de Lován. Entre tanto, está con nosotros el abogado penalista, el doctor Fernando Rodríguez, a quien le agradecemos por haber venido en primer término y en segundo lugar. Preguntarle, doctor, estamos viendo los procedimientos que lleva a cabo la jueza y parece como que no se termina en estos plazos de 10 días para decir de qué culpa cada uno de los imputados. ¿Qué tal? Buenos días. ¿Qué tal? Buenos días, Claudio y, bueno, panel, ¿no? Realmente se van a cumplir en un par de horas 50 días, ¿no?, de esta desaparición de Lován. Y yo veo y me solidarizo con la familia, porque, bueno, uno también es padre, ¿no?, y se pone en la piel de toda esta gente. Cómo se aferran a su fe religiosa y, bueno, y también, obviamente, el apoyo psicológico que es fundamental en este tipo de casos también que tengan, ¿no? Yo creo que uno, como auxiliar de la justicia, siente vergüenza ajena, ¿no?, como se llevó adelante esta investigación desde el primer momento. Entonces, como bien decís, la jueza en esta semana es clave porque tiene que resolver... A ver, aguardamos un segundito que nos está llegando la información. Información de último momento, vamos. Último momento. En medio de los allanamientos se descompensó la mamá de Lován. Urgente. Ale, Ale, Alejandro Ledesma, dale. No te escuchamos, Ale. Ay, Ale, no te escuchamos, te estamos viendo. Espera, espera, vamos a mejorar la comunicación. A ver si es el micrófono. A ver, Ale. Allí, Eros. Dale, te escuchamos, dale, dale. Compañeros, en medio de este momento que se vivía tan particularmente en la familia con esta persona que se había llegado de Tucumán y demás. Sí. Bueno, la mamá empezó a no sentirse bien. Luego de la charla que tuvimos y que fuimos al corte de pronto, pidió unos minutos y de pronto pidió ser asistida por uno de sus hijos. Y sabemos acá en el interior que incluso están tratando de recomponerlas. Es una cuestión seguramente que tiene que ver, como lo decíamos al principio, son 50 días este momento tan emotivo, ¿no? Con esta persona que se llega y más las informaciones que se están dando de estos allanamientos. Gente que ellos del pueblo conocen. Ale, perdón que te interrumpa. Genera toda esta situación en esta persona. ¿Qué percibiste vos? Sí, escucho, Sofi. Porque digo, cuando le empezamos a preguntar sobre Catalina, se acercó José al lado tuyo. De alguna manera, me hace mucho ruido la verdad, después de lo que pasó ayer, que tuvimos una hora hablando con Catalina, que se acercó José, que le sacó la auricular. Recién cuando le preguntábamos a María, pero le estamos preguntando a María por Catalina, porque hoy tenía que declarar y porque ella dijo las cosas que le repreguntamos a María. Como que esto era una venganza para la mamá de Loan, porque ella la había sacado a José. No sé qué percibiste vos, Ale. Te comento, Sofi, yo lo invité a que se uniera a la charla. En este caso, no, 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 él estaba distante. Yo lo invité porque de pronto me pareció que podíamos mantener un diálogo de los que veníamos manteniendo a lo largo de todos estos días. Así que nada, nada que ver con lo acontecido anteriormente. Por eso también llama la atención esta situación. A ver, María se acercó incluso a nosotros cuando estábamos aquí en la previa para salir al aire y nos invitó a participar del momento. Disipado aquello de lo acontecido entre ayer u hoy a la mañana, ya la cuestión estaba nuevamente transitando por carriles normales. Ahí tiene sus altas y bajas esta cuestión, ¿no? Obviamente es una familia que está transitando por un momento no querido por nadie y uno también trata de entenderlo por allí. Yo reitero, yo lo invité a que se sume a esa charla cuando estábamos en diálogo con María. Sí. Quiero traerte a lo que pasó hoy a la mañana porque Sofi y Claudio no estaban presentes. Y me parece que está bueno porque es parte de las dudas que nos está generando a nosotros del otro lado, ¿no? Hoy a la mañana el papá de Loan, José, llamó a las fuerzas policiales que estaban en la casa de Catalina y aparentemente él dice no haberles dicho que pidan que se retiren los móviles, el móvil de Crónica. Pero pasó eso. Ajá. O sea, ¿cómo lo viviste vos también eso, Ale? ¿Cómo quedó la relación con la familia post esto? A ver, es lo que estamos justamente desandando este nuevo momento, ¿no? Donde ellos después de esas rispideces de las primeras horas y de lo acontecido ayer, hoy estábamos nuevamente transitando un diálogo, si se quiere, hasta coloquial. De hecho, María se acercó a nosotros. Es más, les comento, por si se corta la comunicación, estamos con muy poca batería en el equipo, pero producto justamente de no haber cortado en ningún momento la señal, estamos arriba todo el tiempo y por eso es que ustedes pueden vivir de primera mano lo que acontece aquí. Nosotros les comentamos, observamos, sí, sí, sí. Se la veía tomando mate, se la veía bien, digo, impensado, ¿no? Sí, 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 por eso mismo. ¿Le habrá bajado la presión? Sí. Exactamente. A ver, de hecho, es una situación que nos llamó poderosamente la atención, pero no obstante, y nobleza obliga, esto lo observamos en días anteriores a lo largo de esta cobertura, hay momentos que durante la jornada María suele pasar por estos episodios, es más, nos lo manifiestan sus hijos cuando ofician de vocero, es saber entender de pronto esos altibajos que... Lo dijo ayer José, lo dijo ayer José cuando hablamos con él. Sí. No, que me da la impresión entre lo que pasó ayer y lo que pasó hoy, que el tema de Catarina es complejo en esa familia. Coincido. Muy complejo. El tema es complejo, ¿por qué? Porque es cierto, es una mujer que está cerca de los 90 años y que de pronto, más allá del caso Loan, más allá de la desaparición de Loan, ponen evidencias internas familiares que existen desde hace mucho tiempo y quizás es lo que los familiares, el hijo, quiere separar, digamos, lo que es la desaparición del chico con las internas y las peleas familiares. Evidentemente es una familia que tiene muchas internas, es una familia que tiene muchos o celos o gente que no se ve, entonces de pronto yo entiendo a José en ese aspecto, es decir, quizás ella mezcla lo que es la búsqueda de Loan con las peleas familiares, que tiene muchas familias, ¿no? Pero bueno, en este caso parece que Catarina quizás mezcla las dos cosas. Totalmente. Ale, mientras tanto, vamos a pasar a hablar un poquito también de la parte psicológica de todo esto que está pasando, ¿no? Está con nosotros Pablo Rocha, que es perito y es psicólogo, lo vamos a aprovechar en un ratito, pero mientras tanto Sofía tiene que cumplir con sus obligaciones. Por favor, Chiche me dejó tarea.